Después de ver lo mucho que os gustó mi primer capítulo arreglando tarjetas gráficas, vamos con el segundo. No sé si esta vez tendré tanta suerte como la primera, pero también llegó mejor equipado. Estoy armado y peligroso. Y es que después de ver el nefasto reflow que intenté hacer a la 960 y me la cargué, aprendo de mis errores. Si no lo habéis visto os dejaré el link por aquí. Y vamos con el vídeo de hoy. Muy buenas a todos, una semana más. Si antes ya éramos peligrosos con el horno, imaginaos lo que podemos hacer con una pistola de aire caliente. Y no dejo de lamentarme con lo que pasó con la 960, que ya estaba rota, sí, pero me la acabé de cargar. Pero bueno, no todo puede salir bien, así que hoy os traigo algo más. Hoy traemos tres gráficas de nuevo, y no juzguéis por el aspecto ya que la más grande justamente es la menos potente. Es una 1060 de 3 GB. Una de las pequeñitas es una 1070 de 8 GB y después tenemos una EVGA 1060 de 6 GB. Como también sé que os gusta saber cuánto me han costado cada una, lo voy a decir, no tengo inconveniente. Y me ha costado alrededor de 50 euros la 1060 de GB. Y atentos porque con la 1070 me equivoqué, aquí llega mi cagada. Utilicé más la poja automática de buy, bueno, y al final pagué 186 euros. Ya que no había visto tampoco que había gastos de aduanas y se me pasó por completo. Aún así creo que esta tiene un valor añadido y es que estas versiones para Mini TX van bastante buscadas y por eso también son más caras. Pero eso sí, si no la arreglo habré perdido mucho dinero. Y en cuanto a la 1060 de EVGA, que salió por alrededor de 60 euros. De esta, un muy buen precio. Y lo primerísimo de todo es hacer una inspección visual, ya que no queremos conectar algo a un ordenador que al instante haga cortocircuito o tenga algún fallo físico muy grande. Y aprovechando que las vamos a abrir, las limpiaremos a fondo con alcohol isopropílico, ya que muchas veces puede haber alguna mota de suciedad que provoque un pequeño corto y no permita arrancar a la tarjeta. En esta inspección he podido ver que la 1070 muestra marcas de algún tipo de derrame, como si fuera un líquido. Y lo que es muy posible es que sea esa sustancia aceitosa que desprenden los thermal pads. Incluso tiene algo de suciedad en el conector SLI, que no afecta para nada, pero está bien saberlo. Así que muy importante limpiarlo muy bien y cambiar los thermal pads. En la 1060 de Geobyte parece haber una marca extraña en el backplate, justo debajo de las fases de alimentación, como si hubiera lo mismo, algún tipo de derrame. Y por último, en la 1060 de VGA no he visto nada raro, lo único es que está muy sucia por dentro y muy limpia por fuera. Eso quiere decir que ya sabemos de dónde viene, de minería. Después de la inspección visual vamos a centrarnos en la 1070, vamos a ver qué es lo que pasa, revisando que todos sus MOSFETs y capacitores estén bien y tengan continuidad. Me he dado cuenta que había una sustancia extraña, como he dicho, como restos aceitosos que también podrían venir de los thermal pads. Y después de limpiarlo vamos a hacer la primera comprobación para ver si arranca o si la tarjeta reacciona al conectarla y encender. Y lo primero que vemos es una buena señal, porque el ordenador de alguna forma detecta la 1070, el núcleo de la gráfica se calienta, por lo que le llega energía, y muestra la pantalla en negro. Pero está detectando que hay una tarjeta gráfica, que es lo bueno. Así que vamos a intentar poner una tarjeta gráfica que sabemos que funcione para que nos dé señal y a ver si entramos en Windows. Y como podemos ver, no la detecta y no solo eso, sino que debe estar intentando cargar los drivers de esa tarjeta y no lo consigue provocando un error en Windows y que no arranque. Así que ahora lo que sospecho es que o bien nos tocará hacer un reflow o vamos a intentar algo otro primero. Vamos a puentear la BIOS, porque como no sabemos el origen de la tarjeta gráfica, puede ser que hayan intentado actualizarla o flashearla y lo hayan hecho mal. Así que si puenteamos el chip que contiene la BIOS, ésta cargará con la BIOS por default que tiene en el núcleo. Y después de intentarlo tres o cuatro veces acabo de ver que ese no es el problema ya que igualmente no muestra imagen. Y como tocando el procesador veo que le llega corriente porque se calienta, vamos por ahora con la última idea que me queda para ver si la podemos arreglar y es haciendo el reflow. Así que toca empapelar la gráfica, cubrir los laterales del procesador de flux y empezar con el reflow. Lo haremos primero con una temperatura más baja, alrededor de los 200 grados, y estaremos entre 5 y 10 minutos haciendo movimientos circulares. Una vez acabemos, solo tocará limpiar el flux y conectar para ver si funciona. Y el resultado es que no funciona. Sigue sin dar imagen, así que por si acaso repetiré el proceso otra vez. Y esta vez marcaré en la pistola de calor los 300 grados para asegurarnos que llegamos a la temperatura de fusión. Estamos otros 5 o 10 minutitos hasta que empecemos a ver burbujitas. Entonces estamos alrededor de 10-20 segundos y paramos. Repetimos el proceso de limpieza y ya podemos volver a conectarla para ver si esta vez se ha hecho mejor. Y esta vez no, tampoco funciona. Esto nos indica que el problema está en otro lado, clarísimamente. Pero aún así es raro porque después de puentearla conseguimos entrar en Windows, pero al cabo de 5 minutos cuando Windows intenta cargar los controladores, se apaga. Y después de puentear la BIOS está lo suficientemente corrupta como para que no tengamos acceso a la tarjeta gráfica. Y como he dicho antes, teniendo otra tarjeta gráfica y esta en el otro slot de PCIe, si puenteamos la BIOS ahora conseguimos arrancar y entrar en Windows, pero al cabo de quizá 5 minutos, cuando Windows intenta cargar los drivers de esta gráfica, se apaga solo. Y como lo que estamos viendo es que no podemos acceder a la tarjeta gráfica conectada al ordenador, necesitaremos algún aparato externo para cargar la BIOS. ¿Y cómo lo haremos? Vamos a comprar un adaptador para conseguir conectarnos a este chip directamente y poder flashear la BIOS sin depender de si Windows reconoce o no la tarjeta gráfica. Tendréis el link de este aparatito aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y es que es una herramienta por 10 euros muy útil y todavía más útil y gratuito es vuestro like. Así que, por Dios, asegúrate de haberle dado ahí al botón de like para que está 10.70 de vídeo y vamos a ver si conseguimos revivir esta gráfica que nos trae como locos. Así que una vez llegó, ya pudimos ponernos manos a la obra. O sea, conectamos el aparato al chip de la BIOS, que es ese chip que pone Winband, lo pone muy pequeño y hay que buscarlo bien. Y también nos indican con un punto porque hay que conectar bien los puertos, ya que tienen como 8 pines y hay que conectar bien el 1 al 8 y nos indican con un puntito en el chip de Winband. Bueno, no quiero que sea un tutorial de esto, pero es algo muy específico que hay que informarnos de cómo colocarlo correctamente. Así que conectamos el aparato al chip de la BIOS y al puerto USB de un ordenador. Descargamos la BIOS de TechPowerApp y la cargamos con el programa. Una vez completado, ya podremos desconectar y vamos a hacer la prueba definitiva. La conectamos y vamos a ver que... no, sigue sin funcionar. Llegados a este punto, me veo obligado a descartar que sea la BIOS y dado a que no tengo amplio conocimiento de electrónica para comprobar que los circuitos internos, los capacitores, MOSFETs, estén funcionando todos como tocan, ya que habría que comprobar los voltajes que llegan a todos lados, que todo sea correcto y yo no sé cómo empezar a aislar el problema para ubicarlo. Lo único que me he dado cuenta es que en una parte de esta tarjeta faltan componentes, como si los hubieran sacado para recambios. No sé si debería estar así de stock, no lo creo porque he buscado imágenes, pero también puede que sea totalmente funcional así, ya que muchas veces hacen el diseño de un mismo PCB para distintas tarjetas y hay partes modulares que puede que algunos modelos requieran y otros no, y esto es para simplemente ahorrar dinero en el proceso de diseño, ya que es muy caro hacer un diseño de un PCB para un modelo concreto. Así que con esto me veo impotente porque mis conocimientos me limitan y no sé cómo solucionarlo. Entonces vamos a pasar página y vamos ahora con la 1060 de GB. Lo primero será conectarla y comprobamos que tal como dicen no da imagen, pero también veremos que el núcleo se calienta, vamos, que le llega corriente. Y después de comprobar la continuidad de sus líneas y no encontrar problema, intentaré hacer el mismo tipo de bypass por si la BIOS está corrupta. Y vemos como así tampoco enciende. De la misma forma que si conectamos otra tarjeta que sí que sabemos que funciona y esta la ponemos en el otro puerto, Windows tampoco la detecta. Así que me vuelve a dejar sin opciones y volvemos a probar directamente, vamos a ir con un reflow. Aunque sé que esto debería de ser la última opción, vamos a probar. Así que volvemos a empapelearla, cubrirlo todo y hacer el reflow. Después de limpiarlo y volver a conectar, esperar a que se enfríe, veremos que no, tampoco da imagen. Y hoy no es nuestro día, así que tocará probar de nuevo y hacer una revisión exhaustiva de la BIOS. Como me vuelvo a encontrar en el mismo problema que la vez anterior, comprobaremos que la versión de la BIOS es la correcta. La conectamos a nuestro aparatito, descargamos la BIOS correspondiente en TechPowerApp y la instalamos. Y es hora de volver a probar. Y vamos a ver que... no, sigue sin dar imagen. De momento se me están acabando las ideas y de dos gráficas no hemos conseguido reparar ninguna, así que vamos a probar con la tercera a ver si esto es un completo caos. Y ahora vamos con la preciosa 1060 de VGA, la cual me jugaría algo que fue usada para minería ya que llegó muy pero que muy sucia por dentro y como si estuviera solo limpia por fuera, como si le hubieran pasado ahí un trapo por fuera y ya está. Así que lo que toca es una limpieza a fondo, limpiar el PCB con alcohol isopropílico y limpiaremos también toda la parte del ventilador y el bloque de refrigeración. Para limpiarlo todo a fondo, de hecho, lo que he acabado haciendo es ponerlo debajo de la presión del agua del grifo y los he dejado secar durante un día, y así al día siguiente puedo probar la tarjeta y vamos a ver si da imagen. Y voilà, esta da imagen a la primera, no nos ha traído más dolor de cabeza. Y es que después de una limpieza exhaustiva funciona perfectamente. A esto me refiero cuando hay que mantener bien nuestros componentes. Muchas veces puede ser que tengan algo de suciedad estática y provoque algún tipo de cortocircuito y ya veis lo sencillo que ha sido arreglarla. Por lo menos de momento hemos podido reparar una, aunque la que me hubiera gustado reparar es esa 1070, pero esperad que no me rindo. Por lo que respeto a las otras dos, lo que voy a hacer es intentarme poner en contacto con alguien con conocimientos de electrónica para ver si me echa una mano y creo que puede ser muy interesante ver lo que podemos hacer para divulgar conocimiento y más porque quiero arreglarla sí o sí, por lo menos esa 1070 que me ha salido muy cara y nos vendría muy bien para alguna build mini TX que tanto nos gustan por este canal. Y este fracaso nos viene muy bien, el primer éxito nos metió en una burbuja y ahora vemos como no todo es tan sencillo. Para arreglar tarjetas gráficas hay que tener muchos y muchos conocimientos que yo no tengo y me encantaría tener, pero no todo es tan bonito como parece y aunque solo hayamos arreglado una, creo que es bueno ver que no es tan fácil. Y por esto el dinero que pierdo en este vídeo me vale como lección a mí y a todos vosotros de forma gratuita podéis ver que no está tan sencillo, porque estoy seguro que muchos después del primer vídeo estaríais pensando, oh voy a comprar gráficas estropeadas para arreglarlas porque es muy sencillo. Como veis es algo complicado, así que os recuerdo que podéis valorar mi trabajo dejándome por ahí abajo un like y ya si estáis interesados en conocer lo que sucede con estas gráficas no os perdáis todo lo que va llegando al canal. Y estad atentos, muy atentos a las redes sociales de la misma forma que aseguraos de estar suscritos ahí abajo también y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.